Tu memoria ha conservado lo que se lleva a dormir Y estoy estancada en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran perdón Dime, quítame esta luz ¿Qué es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la mano de la boca que me aliza la piel? ¿Y que ya tú no me tocas como lo haces a no ver? ¿Algo no me da bien? Esta noche me ha venido en el hogar que le pongo fin a la impostora Exigo contigo una entrevista, sospecho, planeo a mi señora Maldita Dora Dime, quítame esta luz ¿Qué es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Qué es esta extraña que se ha apoderado de tu ser?